A todos y cada uno de ustedes, esta es una gira de trabajo especialmente con el tema del fertilizante. Como ustedes recordarán, este es un programa que nos comprometimos desde la campaña en que sería el fertilizante gratuito. Con el apoyo de los presidentes municipales, de todos a quienes expreso mi reconocimiento, con por supuesto la determinación del gobierno del estado, el programa debe ser gratuito. Yo espero que tengamos la posibilidad de llegar a lo mismo del año pasado. Traemos un detalle financiero, pero yo espero que lo podamos arreglar para que los presidentes tengan certeza que el gobierno del estado habrá de dar la misma cantidad del año pasado en cada municipio, para que más o menos nos vayamos equilibrando. Quiero desearles a todos que tengan un buen tiempo para sembrar. Esta es una zona que siembra mucho maíz, ¿verdad? Es una zona maicera. Tenemos que seguir trabajando el campo y por eso este programa es tan importante.